Estamos presentando, les presento este lo que es un tipo de enredadera conocida como monedita Este podemos utilizar lo que es en barda o si no cuando no haremos bardas naturales lo podemos colocar 3 piezas por metro Y durante el tiempo que lleve necesario lleva su reproducción Lo podemos ir cortando, el único trabajo de corte es nada más para mantenerlo bajito Lo vamos a seguir haciendo limpieza Pues ahorita lo estoy haciendo lo que es una tijera pequeña pero podemos utilizar una tijera más grande Dependiendo la altura que obtengamos Ya que aquí tenemos un espacio aproximadamente Ya lo estamos haciendo para viendo como más o menos pueden ir cortando lo que son la llamada planta llamada monedita Es una planta muy bonita ya que podemos utilizarla en árboles secos para que se vea o sea similar Que es un árbol verde y en cambio es la monedita que está enredada sobre su árbol Ya que al momento de cortarla este tipo de planta podemos aprovecharla para sembrarla Para reproducirla ya que si se están observando estamos jalando y estamos reproduciendo lo que es la planta haciendo el corte Y ahorita les voy a enseñar o mostrarle como podemos irla sembrando Ahorita le vamos a hacer un pequeño corte de monedita y ahorita la vamos a colocar en un macetero Anteriormente les habíamos dicho que habíamos cortado y habíamos apodado lo que es la parte de la pared de una pequeña monedita Cortamos unos gajos Pero queremos aprovecharlo en la reproducción porque tenemos un lugar más excelto o más derivado que queremos crecer o hacer matas Debemos de tener obviamente ya un recipiente o un macetero o una maceta O lo que queramos reciclar puede ser en un pomo cortado Ya que esté húmeda su tierra ¿Para qué vamos a querer que esté húmeda la tierra? Porque al momento donde estemos apodando si queremos reproducir la planta llamada monedita Vamos a buscar los brazos más extendidos Ya puede ser piezas delgadas A como lo estamos mirando Y algunos ya estamos observando que al momento de que están pegados a la pared Ya tienen pocas o pequeñas raíces Es la que vamos a aprovechar para la reproducción Vamos a obtener lo que es sembrado Pero no vamos a dejarlo lo que es suelto Lo que vamos a hacer es ir colocando sobre la marcha En forma tipo enterradito Para que al momento de colocarlo Ya lo coloquemos directamente al lugar donde vamos a colocarlo Ya que al momento de sembrarlo así Le van a salir a los costados ya más ramas Claro que estamos hablando de un aproximado de mes y medio a dos meses Ya que este tipo de planta es muy lento Ahorita al momento de colocarlo así A sembrado Requiere su media sombra No sombra sombra Su media sombra Para que así le llame un poco más de raíces O dos meses O dos meses de media sombra Lo vamos a colocar Como estamos viendo a continuación Que estamos viendo Lo vamos a colocar a media sombra Y a los Mes y medio Lo podemos sacar a sol directo Tal vez Vamos a ver la misma Lo que es mismo follaje Pero le vuelvo a repetir Este tipo de planta es muy lenta Y no es muy mucho de follaje Ya que su crecimiento Es muy tardado Pero si es recomendable regarlo consecutivamente Ya después que lo hayamos colocado al sol Todos los días O un día sí O un día no Su fertilización No es necesario Ya que esta planta Es de una planta ruda Que es resistente Puede ser su apodado consecutivamente Y lo más necesario Cubrir su área Que necesitamos O un árbol seco O un árbol seco